El país registra un total de 1,166 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 299 son por nexo epidemiológico y 867 son por laboratorio, para un total de 95,514 casos confirmados. 520 personas se encuentran hospitalizadas, 217 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 1 a los 91 años. Para hoy se reportan 15 lamentables fallecimientos, 9 hombres y 6 mujeres, con un rango de edad que va de los 43 a los 96 años. En total se contabilizan 1,183 defunciones asociadas a COVID-19, con un rango de edad que va de los 9 a los 100 años.